Gracias. 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 pero bueno aquí las conexiones como las veo esta presión de la presión igual que la ok Gracias. Es que aquí tiene una pista pestaña y es algo que me gusta bien ahí de él. Yo la coloqué si le he detectado ahí. ¿Y el otro? No, déjala así. Es que creo que es por esta que está acá. Es que no entro. ¿Eso cuál es? Esta es la... Esto es concentratante. No. 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 No, pero así es mucho mejor así. No, pero así es mucho mejor así. Gracias. 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 ¿Primero abajo? Sí, vamos a ver el otro. Gracias. 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 No, no. Gracias. Bueno, ahora sí prende eso entonces. Entonces, esto es una centro-tandem, centro-tandem y... Aquí hacia la izquierda avanzamos y hacia la derecha retrocedemos. O sea, aquí lo que podríamos hacer es voltearlas para que me quede... ¡Ay, estábamos! Para que me quede realmente como debería ser. Aquí me queda invertido. Aquí lo que estoy haciendo es... Voy para allá. Y aquí voy para el otro lado. Ahora queremos ver... Esta es nuestra línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!